Y vendo millones de discos Vendo millones de discos Porque me seco las babas Porque me seco las babas Y que me afeito con Charlys Y que me afeito con Charlys Y que me perfumo con Joulis Y que me perfumo con Joulis Y me llamo Michael Noemann Y todas esas cosas necesarias para que te importe Tengo todo eso Me llamo Michael Noemann Y me pasa todo lo que le podría pasar a una persona interesante Y más Y más A ver, ahora que me expliquen Yo sé lo que me merezco, ¿no? Me ofrecen aquí un mundo de todo para mí Pero un poco de manual de instrucciones No estaría mal O sea, a mí me sueltan En el mundo Yo sí El príncipe de los tiempos Han tomado por sorpresa Estaban ahí sentados y de repente empezaron Sin avisar Sin avisar Los tiempos Los tiempos Hay a pasar Te arrastran Pero los tiempos, ¿pero por qué? ¿Por qué corréis? Malditos tiempos Malditos tiempos Malditos tiempos Malditos tiempos ¿Por qué corréis? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Que nadie te persigue, gilipollas Que nadie te persigue, gilipollas ¡Gilipollas!